Ok, ya está. Ok, ya está. Ok, ya está. Ok, ya está. Hemos tenido una actividad interesante este semestre en relación a las entrevistas, charlas de este ciclo. Y cerramos hoy con un invitado muy especial con el doctor José Juan González Avilés. Él es, obtuvo la licenciatura en ciencias físico-matemáticas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y hizo los estudios de posgrado en el área de ciencias físicas en el Instituto de Física y Matemáticas de la misma universidad. De una vez que terminó su doctorado, se incorporó al Instituto de Geofísica de la UNAM, Unidad Michoacán, donde ha estado colaborando en el área de ciencias espaciales. Primero como postdoc por un par de años y actualmente está adscrito como investigador cátedras con la CIT al Servicio de Clima Espacial México y al Laboratorio Nacional de Clima Espacial, o Lance, ambos adscritos también al Instituto de Geofísica. Y el área de trabajo de José Juan es bien interesante porque él trabaja con cómputo de alto rendimiento, básicamente, hace análisis de actividad solar y obviamente desarrolla, trabaja en el desarrollo de simulaciones numéricas de plasmas espaciales, en particular el plasma del sol. Y justo ese es el tema con el que el día de hoy nos va a deleitar. Le doy la más cordial bienvenida y además un agradecimiento a José Juan, que nos había esperado un semestre ya para poder estar con nosotros. Pero bueno, solo les recuerdo antes de que nos vayamos con José Juan, perdón un minuto, que pueden mandar las preguntas que se les vayan, que vayan teniendo, que vayan surgiendo conforme la charla de José Juan en el Facebook de la Facultad de Ciencias, en el Facebook de Ciencias Espaciales UNAM y también en el Facebook del Instituto de Geofísica. Y Carlos Preciado, que está por ahí. Hola, Carlos, buenas tardes. Nos va a estar ayudando con recopilando las preguntas. Entonces, pues sin más, José Juan, el escenario es tuyo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, Diana. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Todo se ve correctamente, ¿verdad? Se ve correctamente. Bueno, el día de hoy les voy a platicar un poco sobre los modelos numéricos que se utilizan para estudiar el plasma en el sol. Voy a dar un panorama general, sin entrar en detalles técnico, y espero poder transmitir un poco este tema que es bastante interesante y que ha tenido un auge o que está teniendo un auge actualmente. Bueno, comienzo con esta imagen, que típicamente es como nosotros estábamos acostumbrados a siempre visualizar, mirar el sol. Simplemente vemos algo brillando, vemos algo que está generando luz, pero prácticamente la mayoría de nosotros no nos preguntamos o posiblemente no nos imaginamos si es más complejo o qué consecuencias puede tener para nosotros, sino nada más nos vemos como la parte más general. Entonces, realmente las personas que nos dedicamos, por ejemplo, a estudiar un poco más esto, sabemos que el sol no nada más es tan simple, sino realmente el sol es algo de este tipo. Aquí lo que les estoy mostrando es una imagen tomada del SDO, que es el observatorio que se dedica principalmente a obtener estas imágenes de lo que es la parte superior del sol. Y lo que podemos ver ahí son varias regiones brillantes y, por ejemplo, mucha actividad no presente. Entonces, esta imagen es tomada particularmente en una forma de ver el sol y entonces es como que se colorea con ese color un poco amarillo, se ve la parte brillante y esa parte brillante tiene que ver con la actividad. Entonces, el sol es una estrella bastante compleja y que hasta hoy en día, a pesar de ser la estrella más cercana a nosotros, no se tiene un comportamiento, un entendimiento total de él. Entonces, ¿cómo podemos ver también, aparte de esta forma de ver el sol, de colorear esta emisión en el sol? Lo podemos ver así, no es realmente como un mosaico de diferentes colores y donde podemos distinguir características particulares que se dan principalmente en lo que es la parte atmosférica o la parte de la atmósfera solar. Ahí podemos ver unos cuadritos amarillos que nos esquematizan, por ejemplo, la región de la fotósfera, otros un poquito más naranjas que nos esquematizan como la estructura más fina, otros que son amarillos, que nos esquematizan como estas partes de la actividad solar que tienen que ver con el campo magnético, como un poquito más adelante se lo voy a explicar de manera general. Una parte morada, una parte morada que tiene que ver con la actividad, si hay, por ejemplo, hoyos coronales, una parte gris que tiene que ver con el campo magnético, etc. Entonces, toda esta parte compleja que hasta hoy en día se ha avanzado un poco en el entendimiento. Y una parte que podemos aplicar es el estudio de las simulaciones para ver qué tanto nos podemos acercar o asemejar a lo que realmente está pasando. Entonces, se tiene una imagen típica del sol, que es como una estructura, como un modelo estándar, se le puede llamar. Y este proviene generalmente de toda la teoría de las estrellas, como en general podemos describir el sol es una estrella en particular, que tiene una clasificación de acuerdo al nivel de su emisión. Y comparada con otras estrellas en el universo, puede ser que es una estrella muy pequeñita o insignificante. Sin embargo, tiene su complejidad y para nosotros podemos decir que es prácticamente la más importante. Entonces, ¿cómo se puede describir la estructura del sol? De acuerdo a un modelo estándar. Se tiene que el sol, bueno, tiene un interior, una parte de un núcleo, una parte central donde está surgiendo este, es el combustible que le está dando vida. Se está generando, se está quemando hidrógeno, hay distintas reacciones, hay nucleares que van a generar energía. Y esa energía pasa por la parte de la zona radiativa, que prácticamente es luz, ¿no? Entonces aquí podemos ver una parte radiativa. Podemos ver una parte de la zona convectiva, que es la parte donde se está generando como este movimiento de convección. Se está generando como burbujas que se pueden ver en la parte fotosférica, como en el mosaico que les mostraba anteriormente, que era como la parte amarilla. Y viene una parte superior o exterior, que es como la atmósfera solar, y esa es la parte en la que la mayoría de las teorías, de las observaciones, de los modelos se puede aplicar. Porque, bueno, obviamente no tenemos ni la tecnología, ni las capacidades físicas, ni nada para poder explorar la parte interna, ¿no? Pero lo deducimos de acuerdo a modelos que se basan en la física, en la física nuclear. Entonces ahí pueden ver el rango de temperaturas en que varía, que puede ser desde millones de grados Kelvin, y se va enfriando, ¿no? Pero esto no pasa, o sea, no pasa como nosotros esperábamos, o esperaríamos. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando la parte externa del sol, que es la que yo me he encargado de estudiar, o mi investigación ha estado basada principalmente en estudiar fenómenos en lo que se llama la atmósfera solar. Y en esta imagen lo que estamos viendo son las capas en las que el sol se divide, en la parte de la atmósfera se divide, por ejemplo, la fotosfera, donde podemos ver estas manchas solares y podemos ver esta granulación, que es una forma espectacular, ¿no? De poder ver el sol. Es la capa que podemos observar nada más, y que con los avances en las observaciones ya podemos ver a muy alta resolución. Entonces ahí podemos identificar también la cromosfera, que es una región bastante dinámica, que es donde ocurren como la dinámica de chorros de plasma, de chorros que salen de la atmósfera solar, y que yo me he encargado un poco de estudiarlo, como más adelante se los voy a mostrar en los modelos. Y viene una parte que es la parte de la corona solar, que en esa parte de la corona solar es también muy interesante, y que es la que podemos observar, por ejemplo, los eclipses. Y en esa parte de la corona solar también suceden algunos fenómenos dinámicos, como por ejemplo las fulguraciones, las protuberancias, que tienen relevancia a nivel de lo que puede ser el clima espacial o las afectaciones en la Tierra. Entonces, una parte puntual de lo que yo me he encargado de estudiar es la atmósfera solar. Esta atmósfera solar es una región bastante compleja en el Sol, y sin embargo, esta sí la podemos más o menos estudiar o entender. Aquí lo que les estoy mostrando es una imagen de las diferentes capas y de las diferentes temperaturas que nos podemos encontrar en la atmósfera solar. Y esta es una, y bueno, alrededor, como pueden ver, está la sonda, que es bueno, es como nuestra escala, es la sonda Parker, que se lanzó en 2018 para explorar la parte, para explorar algunos misterios que todavía se tiene. Y es la nave que se va a acercar o que se ha acercado mucho más al Sol. Entonces, ahí podemos ver el rango de temperaturas que van desde la fotósfera, que son como 6.000 grados Kirby. Después disminuye un poquito, después aumenta y luego aumenta súbitamente. A esto se le llama como problema del calentamiento coronal. Y todavía no se sabe cuál es la causa física. Se tienen varias teorías, como que es de origen por esta actividad de la magnética, reconexión magnética, que se genera cierta energía. Y lo que se debe tener es como un aumento subido de temperatura. Y eso, ¿cómo lo podemos ver? No, existen modelos que nos describen cómo cambian estas variables físicas en la atmósfera solar. Uno de ellos es el modelo C7. Y este modelo lo que esencialmente nos describe es cómo, aquí pueden ver la curva en verde, es la densidad. Y nada más depende de la altura, porque es un modelo bastante simple, ¿no? Nada más se toma como que es un modelo en equilibrio. Y entonces aquí podemos ver cómo varía drásticamente decae la densidad y cómo drásticamente aumenta la temperatura. Entonces, ese es un problema que todavía no se resuelve y que todavía actualmente se está desarrollando modelos. Nuevas observaciones, nuevas simulaciones para saber qué lo puede causar. Y bueno, ese es un problema hasta en astrofísica, no es un problema abierto. Entonces, ya habiéndonos hablado un poco en general de lo que es el modelo del Sol, modelo estándar, recuerdo su clasificación estelar. O sea, cómo nosotros podemos entender un poquito las variables físicas en la atmósfera solar. Algo que nos interesa realmente a nosotros es saber cómo interactúa el Sol con la Tierra. Entonces, hay diferentes noticias que han surgido con el auge de las redes sociales que generalmente nos malinforman, que nos dicen algunas cosas que no pueden pasar o que, bueno, de acuerdo a los estudios científicos es muy difícil que pasa. Por ejemplo, bueno, siempre va a haber una interacción entre el Sol y la Tierra y esta se da por medio de lo que es el viento solar. Ese viento solar es como un mar de partículas que está directamente saliendo de la parte de la atmósfera solar, de la parte externa, y ese es el que está interactuando con la Tierra, principalmente. Entonces, también puede ser la interacción por medio de una fulguración, que lo que hace una fulguración es expulsar luz, expulsar diferentes partículas en diferentes niveles de energía que también puede llegar a la Tierra y puede afectar. Entonces, ¿cómo interactúa? La Tierra tiene un campo magnético que es como el escudo, que protege de toda esa interacción y, bueno, la interacción va a ser con el campo magnético y eso siempre va a estar sucediendo, ¿no?, dependiendo de la actividad que tenga el Sol, que generalmente la actividad del Sol se divide en ciclos de 11 años. Va a haber momentos en que el Sol sea más activo, en que sea menos activo, pero siempre la actividad va a estar ahí, entonces siempre va a haber una interacción. Nada más que esa interacción es complejo entenderlo, desde el punto de vista de la física espacial, de la biofísica, entonces hay que desarrollar ciertos modelos, observaciones, que últimamente han estado mucho más, hay mucha más gente trabajando en ello, y en particular al final de esta plática les voy a mostrar una simulación del viento solar, de cómo más o menos nosotros, de acuerdo a los modelos que ya se han desarrollado, cómo nosotros vemos esa propagación a nivel de la heliósfera, y así en algún momento dado podemos estudiar la interacción que puede tener con la Tierra. Entonces, en particular, el elemento que les mostraba anteriormente del viento solar, lo podemos ver o lo podemos un poquito visualizar con estas dos figuras. La figura en azul nos muestra como un modelo computacional de cómo se ve la corona, que pueden ver ahí como una parte tenue, y pueden ver estas como líneas blancas, que están en la parte de la corona, en la parte externa del sol, y pueden ver como esa bolita blanca, que esa bolita blanca como que esquematiza el sol. Entonces, ¿qué es lo que me representa eso? Me representa que, bueno, y bueno, aparte, en esta figura azul posiblemente no se puede distinguir mucho, pero hay puntitos blancos, y esos puntitos blancos son como asociados al viento solar. Entonces, ¿qué es lo que, en resumen, esquematiza esta figura? Es que, bueno, en la parte de la corona solar hay una estructura magnética asociada a estos como, se le llama como arcos, y pueden verlos como estas líneas en blanco. Entonces, aparte de eso, existe constantemente un flujo de viento solar que va a depender de la región que salga, ¿no?, en el sol. Entonces, generalmente las partes abiertas me van a generar viento solar con una velocidad mayor, y las partes cerradas me van a generar un viento solar con una velocidad un poquito menor. Entonces, si lo vemos de forma un poco más general, nosotros, bueno, el sol no es un objeto fijo, sino el sol está generalmente rotando, ¿no?, con una rotación que está dada como de 21 puntos y tantos, el periodo es con los 21 puntos y tantos días. Entonces, aquí, entonces, eso implica que cuando este mar de partículas vaya saliendo y nosotros queremos visualizarlo, se va a generar, de acuerdo, por medio de la rotación del sol se va a generar como este tipo de espiral, que es lo que pueden ver en la parte de la imagen con ver. Esta imagen también es una, es una, es un modelo computacional a gran escala, a gran escala porque abarca hasta Saturno, se abarca como todo el sistema solar, y como pueden ver, en todo el sistema solar se está propagando este viento solar, ¿no? Entonces, es algo muy interesante porque no nada más afecta directamente a nosotros, ¿no? Entonces, también hay estudios donde se ve si afecta o cómo afecta a los demás planetas que no tienen las mismas características o el mismo campo magnético que el planeta Tierra. Entonces, otro fenómeno importante asociado a esta actividad solar o a la parte atmosférica son las eyecciones de masa coronal. Estas eyecciones de masa coronal se pueden ver como nubes gigantescas del material que sale de la parte atmosférica o de la parte de la atmósfera solar. Y, por ejemplo, aquí les estoy mostrando dos observaciones de SOHO y de LASCO que son los instrumentos que se utilizan para observarlas. Y, por ejemplo, en la imagen de naranja se puede ver esta parte más tenue, más blanca, que representa la eyección de masa coronal. Y eso se le llama como una eyección de masa coronal tipo, como foco, bueno, por obvias razones, ¿no? De la geometría. O como bombilla se le puede llamar. Y la parte azul es un poquito más una vista, un poquito más en otro tipo de vista. Y ahí pueden ver que también esa parte blanca está asociada a una eyección de masa coronal. Entonces, el mecanismo de generación de las eyecciones de masa coronal todavía no se tiene completamente entendido. Hay distintas teorías que nos dicen que es por medio de fenómenos de reconexión magnética, etcétera, etcétera. Pero, bueno, todavía se está estudiando. Lo que sí es importante mencionar aquí es que es un fenómeno muy complejo de poder simular y de poder modelar, porque no se puede observar directamente cuál es la estructura. Por ejemplo, en esta parte blanca, un poquito más central, es muy difícil observar y decir, así es la estructura de la eyección de masa coronal. Entonces, por lo tanto, se tienen modelos generales de cómo describir la geometría, como lo vamos a ver en uno de los modelos que yo he, o que he estado trabajando actualmente. Entonces, otro elemento importante que hay que distinguir de esta interacción que existe entre, por ejemplo, el viento solar y nuestro planeta, o los demás planetas, son las magnetósferas. En este caso, aquí les muestro imágenes totalmente artísticas de un planeta que no tiene campo magnético y de un planeta que sí tiene campo magnético. Aquí podemos ver, obviamente, que si, por ejemplo, las partículas del viento solar, que son partículas cargadas y por la teoría básica de la física, sabemos que, bueno, van a reaccionar a la presencia de un campo magnético con un campo eléctrico. Entonces, por lo tanto, si un planeta no tiene un escudo, entonces uno va como totalmente a interactuar con él de forma directa, se podrá decir. Sin embargo, cuando tiene escudo o tiene campo magnético, la trayectoria de las partículas como que se distribuye en esas líneas de campo magnético y entonces es un elemento fundamental para nuestro planeta, que es particularmente nuestro planeta en la Tierra y que eso ha, entre otras cosas, ha dado a la existencia como tal de nuestra vida que conocemos. Todas las imágenes que han estado viendo, bueno, son, por ejemplo, la anterior era de un observatorio, estas son de la NASA, que tienen diferentes galerías artísticas, reales, de cómo observar esta interacción, estas propiedades tanto del viento solar y de la Tierra, por ejemplo. Entonces, vamos un poquito al tema particular, uno de los temas que les quiero platicar, un poquito más de detalle, que es el plasma en el sol. Aquí para entender en términos generales qué es el plasma, podemos basarnos en esta imagen muy simple, ¿no?, donde podemos ver los estados de la materia, que como nosotros todos o la mayoría de las personas los conocemos, son como de sentido común, sentido general. Por ejemplo, aquí nos esquematiza que hay un sólido, ahí pueden ver bolitas, ¿no?, que si se imaginan esas bolitas como a nivel de las moléculas, están como muy juntas, esas bolitas. Entonces, y si se lo imaginan a nivel de temperatura, es que tiene una temperatura muy bajita, ¿no?, que es como de sentido común. Entonces, si nos vamos a un líquido, ya estas moléculas no están tan juntas, están un poquito más separadas. Y además, si por ejemplo ustedes, bueno, han visto cómo se comporta el agua, si ustedes ponen el agua en un recipiente, que es un líquido, toma la forma de ese recipiente. Si nos vamos ahora a un gas, un gas está un poquito más a alta temperatura, es como ir calentando un sólido, un líquido, y llega un gas. Ese gas, las moléculas ya no están tan juntas, sino ya se pueden mover de alguna forma con mayor libertad, y podemos ver cómo se esquematizan nuestra figura. Entonces, ¿qué pasa si ahora queremos entender qué es un plasma, no?, que los tres estados fundamentales que todos conocemos son el sólido, el líquido y el gaseoso. Pero en el universo, en todo el universo que se ha observado, en todas las propiedades que nosotros podemos observar, se ha visto que está en estado de plasma. ¿Pero qué es este estado de plasma, no?, lo podemos ver como un gas. Pero en este gas están a tan alta temperatura que, bueno, las moléculas que estaban muy adheridas o que, por ejemplo, se comportaban como estas bolitas, se pueden liberar y se pueden separar, lo que se le llama que una ionización, lo que aquí podemos ver partículas positivas o negativas, partículas amarillas, partículas moradas. ¿Y cuál es una característica esencial? Que lo diferencia de un gas, por ejemplo, que este va a sentir el efecto del campo eléctrico y del campo magnético y, por lo tanto, se va a volver en un estado mucho más complicado de estudiar y de poder, por ejemplo, reproducir aquí en la Tierra, ¿no? O sea, se puede reproducir o se puede observar en algunos fenómenos, pero es muy poco común aquí en la Tierra, pero es muy común en el universo. Y en particular es muy común, o uno puede decir que físicamente es consistente poder decir que el material que se observa en el Sol está en estado de plástico. Entonces, ¿cómo podemos observar eso en el Sol? Lo que yo les mostaba al inicio de la plática era esta película donde el Sol iba dando vueltas y se veían como estos arcos. Entonces, si le hago como un acercamiento a esta parte de los arcos, ahí puedo notar que se ven estas partes, que se ven muy definidas. Y estas partes tienen que ver, o estas regiones tienen que ver con, que son regiones de plasma, regiones con campo magnético. ¿Y cómo podemos estudiar este campo magnético? Existen diferentes modelos, diferentes teorías. En la que yo me he basado es en la teoría de la magnetohidrodinámica, que no es más que la hidrodinámica, con las ecuaciones de MAD. Y eso, bueno, es una teoría que tiene detalles técnicos mucho más complicados, pero lo que nos sirve es para estudiar, por ejemplo, el plasma en algunos fenómenos, en algunos escenarios físicos, que, por ejemplo, es la atmósfera solar y, en este caso particular, el sol. Entonces, para poder estudiar o poder describir esta dinámica del plasma en el sol, se han desarrollado distintos modelos, desde los modelos empíricos, desde los modelos observacionales, desde los modelos teóricos, desde los modelos numéricos. Entonces, yo he estado trabajando, la investigación principal en la que yo he estado trabajando ya desde hace unos años es en los modelos numéricos. ¿Y cuál es la base fundamental de estos modelos numéricos? Entonces, yo les expliqué un poquito de la teoría, de los modelos que se pueden utilizar para describir el plasma en el sol. Y, bueno, estos constan de un modelo matemático un poquito complicado, entonces, para eso necesitamos algunos algoritmos, algunos códigos que nos puedan resolver esas ecuaciones. Y lo que yo he desarrollado son códigos, entre ellos está el código CAFE, newtoniano, que este, bueno, lo publicamos con el objetivo de estudiar algunos fenómenos en la atmósfera del sol y lo hemos ido mejorando, lo hemos ido metiendo a algunos elementos que nos han permitido estudiar o agregar efectos físicos relevantes en algunas regiones del sol. Entonces, bueno, en particular este acrónimo no tiene un significado como tal, pero, bueno, se le puede dar que es un código que se utiliza para la astrofísica, los fluidos, los fenómenos energéticos, pero en esencia fue porque en el grupo donde se desarrolló eran unos de, eran muy amantes del café, ¿no? Entonces, prácticamente fue por eso la motivación principal. Y ya uno para, como para hacerlo como desde el punto de vista científico, ¿no? Ya le da eso. Prácticamente esa fue la motivación. Entonces, en particular, ¿cuáles han sido las simulaciones que yo he estado involucrado en la atmósfera solar? Entonces, en la cromósfera, como yo les mencioné al inicio, es una región muy dinámica donde existen estos, se generan estos chorros de plasma. Y estos chorros de plasma los podemos ver como estos pelitos que están aquí en la imagen naranja, que es una observación del HINODE, que es un observatorio japonés dedicado a la parte de la atmósfera solar. Y esos pelitos, como pueden ver ahí, tienen relevancia porque se han propuesto o se han dicho que pueden ser posibles candidatos a que resuelvan el problema del calentamiento coronal. En particular, son las espículas que son estas, en la imagen de la derecha, son estas partes en verde que se pueden ver como verde y azul, que la parte de la derecha con la imagen de la Universidad de Oslo, es una simulación en computadora que resuelve un tipo de este modelo que yo les estaba comentando, con un poquito de ingredientes físicos más generales. Y lo que se observa ahí es que se simula la formación de estas como chorros de plasma muy colimados que representan las espículas, que son un poquito más arriba de la cromósfera, que estaría representada por la región roja en la imagen de la simulación. Y pasa la corona, que es la parte más morada y más verde, ¿no? Entonces, esas son las espículas que tienen esa relevancia. La imagen de abajo en amarillo es una observación de este telescopio que está en Suecia y que ha observado también a detalle, un poco más a detalle, estas como pelitas que se ven más en negro ahí y son las espículas, ¿no? Entonces, yo en las colaboraciones o las investigaciones que he llevado a cabo hemos tratado de estudiar o de entender un poquito este tipo de espículas, este tipo de jets y en estas dos películas les voy a presentar dos modelos distintos. En la primera película que voy a estar ahorita reproduciendo, lo que les estoy representando es como la generación de este jet, de esta espícula tipo 2, de acuerdo a la reconexión magnética. Ahí podemos ver que hay distintas etapas de la evolución, ¿no? esta se da, o la formación de esta se da porque se tiene como un loop que tiene como un signo negativo o positivo que es como una polaridad opuesta y esa por principios físicos fundamentales generaría como una reconexión magnética. Entonces, esa reconexión magnética hace que como que el plasma se empiece como a propagar y aquí está representado por la temperatura. Este es un modelo dos dimensional y lo que encontramos es que se parecía morfológicamente a las espículas tipo 2. Sin embargo, nos fuimos un poquito más allá y estudiamos un modelo tres dimensional donde se puede ver aquí la evolución de esta estructura como en losita. Este es como un corte, ¿no? Porque realmente es como un cubo grandote. Entonces yo corto y veo donde la dinámica del chorro de plasma sea más evidente. En este caso es más evidente en la parte donde está esta parte rosa colimada y las líneas en negro son las líneas de campo magnético. En el otro problema son las líneas en azul, son las líneas de campo magnético y aquí podemos ver la dinámica un poco compleja de estos fenómenos y bueno, detalles un poco más técnicos de ambas cosas están en estas publicaciones. Otro de los fenómenos que hemos estudiado es cómo la conductividad térmica que está asociada a la propagación del calor, en este caso a la propagación del calor en un medio magnetizado que es la atmósfera solar y aquí en este video lo que está representando es cómo evoluciona la parte de la conductividad térmica en la evolución de jets que tienen que ver con características similares a la película que les presenté en la diapositiva anterior. Entonces aquí podemos ver, lo interesante es ver es que hay una estructura bastante compleja de la evolución de la conductividad térmica. Sin embargo, en términos generales no encontramos diferencias significativas en términos de cuando no tiene conductividad térmica a diferencia de la que sí tiene y bueno, la reconexión magnética es la que juega un papel más fundamental. Otro de los estudios que hemos hecho es estudiar esta evolución de esta parte colimada, de estos jets, como estoy aquí reproduciendo en la figura que está más naranja con color cremita y con color más naranja y lo que está representando aquí es la generación de una espícula, de una macroespícula que es un tipo de estas espículas y ahí lo que podemos ver es como un comportamiento periódico, ¿no? porque primero porque primero como que emerge después baja y después otra vez sube y ese comportamiento periódico está asociado con un fenómeno de cuasi oscilatorio o casi oscilatorio donde se puede ver que se ha observado a nivel cromosférico y bueno, lo encontramos en este tipo de estudios. Entonces, actualmente ya me he estado dedicando, he estado involucrado en otro tipo de investigación, no nada más en la atmósfera solar y me he dedicado un poquito a las simulaciones de la heliofísica aplicadas a la heliofísica y bueno, he estado trabajando con un grupo, con el grupo de Predictive Sign que es un grupo ya bastante experimentado en cuestiones de estas simulaciones y hemos estado desarrollando un nuevo modelo para estudiar este tipo de la propagación del viento solar en tres dimensiones, la propagación de las adicciones de masa coronal en tres dimensiones y para eso hemos estado utilizando lo que es el código MAS, que es un código ya en la comunidad este heliofísica en términos de simulaciones numéricas es muy usado y hemos usado, lo hemos combinado con el código Pluto que es un código muy usado en astrofísica que bueno, es bastante amigable con el usuario y con esos dos códigos hemos sido capaces de poder simular lo que es el viento solar y una inyección de masa coronal a este modelo lo estamos denominando Sunbroner y bueno, aquí lo que les voy a presentar es bueno, en primer lugar es una simulación en tres dimensiones tomándonos la geometría del Sol que es una geometría esférica entonces nosotros vamos a simular esa geometría esférica del Sol en tres dimensiones y lo que les estoy representando aquí es inicialmente cómo se vería la densidad distribuida desde el Sol o desde una distancia del Sol hasta lo que es la distancia en la Tierra que es como este corte que pueden ver aquí que es ese como disco en diferentes colores ese es como se vería la densidad del viento solar distribuida a nivel heliosférico y las y las las líneas en negro son como la componente radial que se considera del campo magnético que sale directamente desde el Sol y que llega hasta por ejemplo hasta la parte una unidad astronómica que es la Tierra entonces ¿cuál es el objetivo central de esta simulación? lo que podemos ver es que empieza a rotar empieza a rotar de acuerdo a la rotación solar y se van formando como estas estructuras tipo espiral que se le conoce como espiral de Parker entonces aquí pueden ver hasta cierto momento de la evolución ya se formaron estas estructuras espirales y en algún momento de la simulación empieza a surgir este como pulso súbito y ese pulso súbito está asociado a una inyección de masa coronal entonces esta es una simulación en tres dimensiones que lo que me hago es tomar un corte de esta esfera para que se visualice más que es como un corte ecuatorial y aquí podemos ver cómo se desarrolla lo que es es la espiral de Parker y algo interesante es que el viento solar es bastante inhomogéneo hay regiones donde se tiene viento solar con mayor densidad que en otras y si podemos ver otro poquito aquí en el momento dado sale una inyección de masa coronal que está simulada con un pulso en la velocidad y en la densidad y eso nos va a cambiar las condiciones físicas de lo que sucede con el viento solar y uno de los objetivos es poder nosotros ver cómo afecta en la tierra medir estas propiedades físicas del viento solar en la tierra y de ver también cómo afecta las posibles llegadas de una inyección de masa coronal aquí nada más para para un poquito para puntualizar este fenómeno es la simulación de la inyección de masa coronal del 28 de octubre del año pasado que tuvo una una característica particular que creo que bueno los modelos numéricos que hicieron la predicción no le dieron mucho a lo que al último a lo que al último ocurrió entonces aquí hubo una discrepancia porque probablemente bueno los modelos numéricos tienen una limitación por ejemplo la dirección de masa coronal no tiene campo magnético entonces es algo que lo limita y otra es que probablemente no se capture bien no hay siempre una como un desfase entre lo que se está prediciendo y lo que realmente pasa entonces tratamos hicimos este ejercicio para ver qué tan qué tan preciso era nuestro modelo sin embargo bueno este modelo está al nivel de los demás modelos y lo hemos tratado lo hemos estado tratando de mejorar no es una mejora considerable con respecto a los demás modelos aquí lo que les muestro es como una un corte mucho más claro de la evolución de la inyección de masa coronal y como la veríamos nosotros en la tierra vemos ahí este el choque que se genera que es como el choque no es más que un aumento en la velocidad en la densidad una dimisión en la densidad una variación del campo magnético y un aumento en la temperatura entonces eso es como lo hacemos a nivel más local y qué más hemos estado haciendo con respecto a esto hemos estado comparando los resultados de la simulación primero con el código más que es un código que ya hace este tipo de cosas pero nosotros queremos desarrollar un código un poco más general y lo hemos estado comparando con las observaciones de Parker Solar Pro que es una de las de las naves mucho más estudiadas actualmente y que suena más entonces lo que estamos haciendo aquí es comparando por ejemplo una serie de tiempo para una para un para un tiempo particular una ventana de tiempo particular que se denota como una rotación de Carrington que es como se etiqueta entonces por ejemplo para esta rotación de Carrington la curva en negro es la observación por Parker Solar Pro y la curva bueno aquí hay dos curvas hay una curva naranja y una curva azul que están asociadas a los modelos como podemos ver obviamente los modelos no le dan a las observaciones porque son modelos simplificados pero bueno más o menos se acercan cualitativamente a cómo se comporta la corriente de viento solar nada más que eso lo estamos trabajando lo estamos tratando de mejorar con distintas condiciones físicas pero bueno vamos en ese camino con respecto a este tipo de modelos entonces finalmente ya para terminar bueno aquí simplemente algunos comentarios finales el sol es la estrella más importante para nosotros es la estrella en la que podemos estudiar mucho más porque la podemos observar es un laboratorio natural donde ocurren diferentes fenómenos que nos permiten aplicar muchas ramas de la física y en particular se genera el viento solar y las emisiones de masa coronal que son fenómenos que nos interesan y que son fenómenos complejos tanto de entender y de modelar entonces es algo muy interesante el sol todavía hay muchas cosas que poder entender y estudiar en particular los modelos numéricos son herramientas útiles que nos sirven por ejemplo para entender algunos fenómenos en la atmósfera solar en el medio planetario y potencialmente para hacer predicciones que puedan ser aplicadas al clima espacial a la física espacial a la heliofísica etc. El código café newtoniano se ha aplicado a varias cosas a varios fenómenos en la atmósfera solar en particular a la formación de estos jets de estos espículas actualmente lo estamos aplicando también a la formación de las furguraciones hay una etapa en las furguraciones donde uno puede ver más o menos cómo se modela cuál es la forma o la morfología de este plasma lo estamos aplicando también a eso y se puede aplicar a otros ámbitos también de la astrofísica mucho más generales el modelo Sunrunner actualmente tiene como objetivo estudiar esta propagación de viento solar y la evolución de eyecciones de masa coronal nada más que hay que hacer distintas mejoras hay que incluir el campo magnético hay que ver hay que incluir una resolución mucho mayor temporal espacial etcétera pero en un futuro cercano podemos estar seguros que será competitivo en comparación de modelos clásicos que para los que están un poquito más familiarizados con este ámbito de la heliofísica de las ciencias espaciales son la el ENLIL y el EUFORIA que son los códigos prácticamente usados por la comunidad sin embargo creo que vamos ahí en buen camino y esperamos en un futuro ya no tan lejano tener un modelo más o menos que sea que dé algunos resultados no confiables físicamente hablando entonces eso sería con respecto a todo el contenido que tenía preparado sin entrar en más detalles entonces les agradezco mucho su atención y no sé si si tengan algunas preguntas asociadas a todo lo que les he comentado ok gracias José Juan fue una fue una una charla con muchísimo muchísimos contenidos estoy segura que por ahorita estoy segura que por ahí estarán llegando las las preguntas en las redes mientras vamos revisando qué preguntas hay en las redes creo que por ahí podría empezar con algunas cierto Carlos ok este sí ok entonces tal vez para los trabajar con simulaciones tiene términos de cuando los chicos en la facultad están la vista o la percepción que pueden tener de trabajar con simulaciones pues es muy es muy vistosa porque uy guau estás haciendo estos videitos un montón de colorcitos y demás pues si lo ponemos en términos muy muy simples pero tal vez les puedas platicar un poquito de cuáles son las partes más difíciles de hacer simulaciones porque tú mismo mencionaste por ahí que bueno hay que ir trabajando con los códigos para irlos mejorando para que vayan siendo robustos para que se acerquen lo más posible a la física real que está ocurriendo en toda esta secuencia de eventos cuál es la parte más complicada de hacer simulaciones pues por ejemplo no entré mucho detalle con respecto al código CAFE que les mencioné entonces ese código CAFE fue prácticamente lo que yo hice en el doctorado entonces por ejemplo como un estudiante yo soy de ciencias específicamente de físico matemático entonces ya tiene cierto por ejemplo tiene ciertos fundamentos ciertas bases de algunas materias de física o de matemáticas por ejemplo que en particular es muy importante tener las bases de ecuaciones diferenciales por ejemplo en este caso otra parte fundamental es combinarlo con la parte computacional y eso sería llevar cursos que tengan relacionados con algoritmos numéricos de métodos numéricos o más o menos tener un familiarizado con la programación entonces ya esos elementos son los que son importantes como para funcionarlos y te van a dar muy buenas bases para poder comenzar un poquito en este tipo de simulaciones entonces ¿qué es lo que uno debe de hacer? resolver las ecuaciones que no se pueden resolver con los métodos ecuaciones diferenciales que son generalmente que no se pueden resolver con métodos convencionales que a nosotros generalmente nos enseñan que son métodos con una fórmula y que bueno nosotros esa fórmula vemos que esa por ejemplo no sé ustedes saben cómo se comporta la densidad porque esa fórmula nos dice entonces acá no se puede hacer eso porque las ecuaciones son complicadas entonces hay que utilizar los fundamentos de las ecuaciones diferenciales de la teoría hay que utilizar los fundamentos de la programación que nosotros como experiencia de programación y hay que meterle un ingrediente extra que son los métodos numéricos y en este caso los métodos numéricos están asociados con el tipo de ecuaciones en particular que quiera resolver que son los en este caso particular son los volúmenes finitos entonces también hay que estudiar este tipo de cosas y a lo que uno se ve enfrentando son varias cosas por ejemplo la complejidad o que resulta poder por ejemplo discretizar o poder por ejemplo resolver estas ecuaciones con este método en particular una de ellas es por ejemplo no sé si hacer el código que sea más eficiente y para eso necesitas un poco más de herramientas computacionales como para realizar etcétera si es en una dimensión es obviamente más fácil si es en dos es ya más complicado si es en tres y es más complicado y existen diferentes pruebas que como que tú debes ir monitoreando el código para saber si esas imágenes como tú dices bonitas no nada más son eso sino si en un sentido físico convergen etcétera etcétera entonces y otra de las cosas que cuando uno ya se mete en la investigación por ejemplo de este tipo de fenómenos ya más realistas se da cuenta que los métodos que se implementaron ya no funcionan como tal porque las condiciones físicas del problema por ejemplo las densidades tan pequeñitas que se tienen en la atmósfera solar los campos magnéticos tan grandes hacen que por ejemplo tus códigos no funcionen bien entonces hay que buscarle y hay que ver por qué está fallando y entonces uno va aprendiendo ahí uno con experiencia entonces si va es como una etapa ahí este que uno se enfrenta ¿no? a diferentes cosas pero en términos generales no es tan complicado si ya tienes bases de este tipo de cosas que estoy mencionando y si obviamente tienes ¿no? como el interés y el gusto de poder tú ver o utilizar una computadora y decir vamos a ver qué es lo que puede estar pasando sin tener que experimentarlo directamente ¿no? también algo algo importante sí claro y relacionado con con pues las herramientas que se requieren para hacer simulaciones por ahí tenemos por ahí tenemos unas preguntillas de Facebook me parece Carlos adelante sí es correcto este bueno la primera pregunta que nos hacen es ¿qué tipo de programas o lenguaje de programación se utilizan para poder lograr como estos estas simulaciones? ahí es muy variado ¿no? ya depende mucho de la de ahora como que del tiempo ¿no? del tiempo que uno le toque más o menos este tipo de lenguajes porque este código que yo desarrollé que es el CAFE en el grupo de trabajo donde yo lo desarrollé estaban trabajando todavía con FORTRAN que es un lenguaje ya para las generaciones actuales es un lenguaje muy viejito ¿no? que prácticamente tal vez ni siquiera lo conocen ¿no? pero pero es un lenguaje que surgió por unas para aplicarlo ¿no? a cosas computacionales cosas un poquito ya más de códigos de todo ese tipo y todavía sigue siendo muy funcional sin embargo no es tan amigable por ejemplo como Python o como C o como Java pero se pueden utilizar distintos lenguajes de programación y todos los lenguajes por ejemplo estas ecuaciones o estos métodos se pueden resolver con utilizando cualquier cualquier lenguaje de programación que se conoce hoy en día como el Python como el Java tal vez como el MATLAB también etcétera entonces ese fue el lenguaje de programación yo programé con Fortran pero actualmente ya estoy programando con C y en Python porque muchos de los módulos actuales por ejemplo para visualización y para hacer el análisis de datos son mucho más amigables todos esos lenguajes de programación porque ya hay más librerías etcétera pero si se pueden hacer con distintos lenguajes de programación no se necesita no hay como uno en particular que diga con este va a salir no hay como tal si no puedes utilizar tú el que mayor te acomoda mejor mejor te acomoda ok muchas gracias y también nos pregunta por ahí en Facebook Ana Gómez este nos dice tengo una duda creo que si entendí bien nos explicas que al modelar las eyecciones de masa coronal no se incluía su campo magnético entonces ¿cómo se modela? ¿como un fluido con una determinada velocidad o cómo? sí o sea voy a regresar un poquito nada más aquí para mostrar por ejemplo sí lo que les comentaba eso es muy eso es muy importante ¿no? porque hay distintas limitaciones con respecto a la modelación del viento solar una de ellas es porque no se ha logrado observar generalmente ¿no? de cómo cómo se propaga que eso es uno de los objetivos de la sonda Parker lo que nosotros hacemos sí es tomarnos un modelo aproximado que este modelo es como la MH de ideal no es como que no considera muchos efectos más los ideales y entonces sí es como un fluido como un plasma ideal se lo puede llamar en el caso particular de las pero sí tiene campo magnético el viento solar en el caso particular de las secciones de masa coronal en esta simulación sí lo hicimos nada más es como un pulso de velocidad digamos que es como un pulso que no tiene no tiene campo magnético sino nada más se perturba la velocidad o la densidad por ejemplo y sale como este pulso que tiene una forma se le llama como una forma de cono que es un modelo clásico de la propagación de las adicciones de masa coronal y es eso que pueden ver ahí en rosa que es como una variación en la densidad muy grande muy pequeño pero es un pulso que no tiene campo magnético entonces ¿cuál es la dificultad aquí de modelar o de ponerle el campo magnético? una de ellas es que todavía no se sabe el origen como tal de las adicciones de masa coronal entonces si se supiera el origen como tal ya se sabría que bueno es de origen magnético entonces más o menos este fenómeno magnético asociado se puede más o menos modelar y lo que se ha hecho sí actualmente es proponer dos modelos para el campo magnético que es como este de flux drop se le llama que es como un modelo que tiene que ver con la estructura de campo magnético que tendría la adicción de masa coronal por dentro y hay otro que se le llama como de tipo esferoma que ese tipo esferoma tiene que ver más con la forma esférica la forma como que a veces se modelan también algunos experimentos de plasma aquí en la Tierra sin embargo esos dos son modelos todavía son modelos que nos dan lo hacen mucho más difícil mucho más complejo el modelo pero todavía no estamos seguros que eso es lo que es la respuesta final lo podemos hacer en las simulaciones que de hecho es lo que lo vamos a intentar pero los modelos clásicos que si ustedes por ejemplo revisan la página de WSA en Lee que es un modelo general para toda la comunidad lo que hacen ellos es un pulso de velocidad sin campo magnético entonces ahí la comunidad internacional lo que dice que ahí es donde pueden venir las incertidumbres en la predicción porque está sobresimplificando el modelo pero bueno no hay más la tecnología tampoco son simulaciones en supercomputadoras esta no es supercomputadora porque no tiene una resolución espacial tan grande pero para hacerlas como en tiempo casi real de estar generando constantemente necesitas una supercomputadora entonces también se necesitan recursos computacionales y eso lo vuelve no tan viable como para poder jugar un poquito con las cosas entonces es una cosa que se está trabajando y que la comunidad internacional le ha dado le pone atención y hay distintos grupos trabajando en ello entonces esperamos pronto tener resultados asociados con eso un poquito más realistas de cómo se vería la edición de masa coronal con la estructura de campo magnético ok muchas gracias y bueno también por acá tenemos otra pregunta nos dicen que de dónde sacas la información o los datos de alguna base de datos no sé si se necesitaría para poder hacer estas simulaciones numéricas por ejemplo las simulaciones de la atmósfera solar son simulaciones que yo genero las simulaciones generan datos de salida que yo los guardo directamente en la computadora donde yo esté haciéndolo entonces son datos como tal del código para los que sí necesitamos información adicional son para las simulaciones del viento solar para estas en particular necesitamos modelos que por ejemplo me describan las condiciones de la corona y esos modelos son tomados de una de bases de datos o de modelos que ya están establecidos que en este caso son modelos que son propiedad del Predictive Science ellos tienen una página web y en esa página web hay una sección que se llama MHD Web y en MHD Web te dan las diferentes condiciones iniciales que tiene el viento solar que son el campo magnético la densidad la velocidad y ya tú esas las utilizas como condición inicial para poder ejecutar este tipo de modelos entonces para esto sí necesitamos bases de datos no son bases de datos bueno hay una base de datos pública pero está limitada la información nada más que como yo estoy colaborando con ellos a mí sí me dan acceso a la base de datos completa y entonces yo puedo bajar las condiciones que necesito entonces si se quisiera trabajar con ellos hay que contactar a este grupo de investigación a otros que están trabajando en este tema y pedirles si quieres descargar los datos públicos los vas a descargar si quieres un poquito más técnico más específico hay que pedírselos y eso sería por medio como una colaboración entonces es como también uno lo hace por medio de colaboraciones y un grupo hace tal cosa genera los datos y ya otro grupo hace otra cosa entonces los bajo de bases de datos públicas y privadas que ya estamos con el proyecto de colaboración respecto a estas misiones que están haciendo recientemente porque por ejemplo la de Parker Solar Pro la que tiene la NASA la de Solar Orbiter este ¿crees que crees que ayuden por ejemplo para poder entender más pero las simulaciones numéricas o sea ¿crees que ayuden en las simulaciones numéricas? o sea ¿cuáles serían las ventajas de esas nuevas mediciones que están haciendo? lo que pasa es que con las simulaciones numéricas como su nombre lo dice podemos simular distintos escenarios físicos ¿no? distintas posibilidades o sea podemos mover parámetros y decir con esta simulación más o menos podemos darle a este escenario con esta simulación podemos darle a este escenario y entonces esa es la ventaja ¿no? de tratar de estudiar diferentes escenarios que al final de cuentas vamos a poder comparar con las observaciones por ejemplo con el Solar Orbiter que tiene una característica bueno similar ¿no? al parque Solar Orbiter pero ambos están por ejemplo enfocados en sí investigar qué es lo que está pasando con el viento solar hace poco han salido noticias ¿no? de que se han observado estructuras bastante interesantes en el viento solar que no sabíamos nosotros que existían ¿no? por ejemplo los switchbacks que son como este cambio de signo en el campo magnético que son un fenómeno que no sabíamos que existía como y se han observado otras microestructuras estructuras muy finas del viento solar entonces ya han surgido trabajos teóricos y de modelado que han tratado de darle ahí entonces ¿cuál sería como si este modelo de trata le da? eso quiere decir que la física de trata de ese modelo es la que podría describir o la que está detrás de todo este fenómeno por ejemplo no sé la reconexión magnética o la no sé o la disipación o etcétera etcétera entonces así nos da como una idea ¿no? de lo que va a estar pasando sin embargo con el modelo podemos experimentar más pero pero al último es como es llevar el método científico no hay que compararlo con la con la experimentación o con la observación sí claro y por ejemplo va a seguir siendo algo nada más que esté ahí ¿no? pero si no le damos validez va a estar complicado sí claro sigue ese complementando entre lo que vamos haciendo aquí y entre las observaciones y por ejemplo también nos llega por ahí otra pregunta estas simulaciones podrían estudiar bueno estudian el comportamiento de la corona solar y bueno en general de la actividad del sol y estas simulaciones podrían de alguna manera resolver el problema del calentamiento de la corona las simulaciones como tal que les presenté yo no no estuvieron enfocadas en ese problema aunque hicimos unos primeros ejercicios de fue como en el 2015 2016 donde estudiamos la propagación de ondas de Alfen y esa propagación de ondas de Alfen tiene que ver con el campo magnético como tal o sea son ondas magnéticas entonces estudiamos hicimos un estudio general y vimos si estas ondas magnéticas generaban una disipación de energía de tal manera que se asemejaba a la disipación de energía o a la energía faltante ¿no? para poder calentar la corona concluimos con ese modelo simple que bajo ciertas condiciones que no eran físicamente consistentes podría pasar eso sin embargo para observar para amplitudes de la velocidad de propagación de las ondas realistas no pasaba eso entonces hay diferentes modelos que han trabajado eso pero en particular los que yo me he dedicado como tal no hemos estudiado ese problema es un problema bastante complicado pero hay grupos que se dedican por ejemplo esta imagen que les mostré aquí que es el grupo de Oslo y de un grupo de Estados Unidos que ellos se han dedicado a estudiar este problema desde creo que desde el 2014 2013 con el observatorio que se llama IRIS así como de IRIS y con esa observatoria han capturado diferentes estructuras en la cromósfera solar que nos podrá indicar que ahí está hay potenciales soluciones al problema del calentamiento coronal pero yo como tal no me he dedicado a estudiar bajo solamente ciertos ejercicios pero no han sido tan relevantes en ese campo bueno pues esas son todas las preguntas que tenemos al momento ok gracias Carlos pues ya para vamos hacia el final de la charla hay una pregunta que me gustaría hacer porque todo el ciclo ha estado ha estado enfocado en darles más herramientas a los chicos a los estudiantes de la facultad que estén interesados en las ciencias espaciales y que quieran eventualmente entrar a hacer un posgrado o dedicarse a esta parte académica y justo tú nos presentas tienes colaboraciones con predictive science que me parece además que es hay gente muy muy valiosa metida en predictive science y es bien interesante porque predictive science no es una universidad no es una es una institución privada es una empresa exacto nos puedes comentar un poquito más sobre predictive science para que los estudiantes también estas otras es un buen punto que tomas sino porque no necesariamente como como la institución académica que es UNAM sino existen también como este tipo de predictive science que es una empresa que como que se auto emplea que generan sus propios recursos y que es una empresa que tiene como objetivo darles a los clientes así lo llaman ellos como soluciones que son predicciones que son predicciones por ejemplo qué está pasando en la corona solar qué está pasando en la heliósfera y también ellos están dedicados a por ejemplo a predecir cosas de epidemias o de pandemias que también tienen modelos del COVID tienen modelos de distintas propagaciones de cómo se vería una enfermedad entonces ellos se se auto emplean ellos se generan sus propios proyectos los meten a las distintas partes que hay por ejemplo la National Science Foundation etcétera allá en Estados Unidos la NASA todo eso y generan sus propios recursos y con ellos se pueden pues prácticamente sobrevivir no pagar su salario y no dependen de directamente no dependen de una universidad ni nada entonces también es como otra posibilidad que también uno puede en esos tiempos que está complicada la situación entonces también uno puede explorar ese tipo de posibilidades y de tratar de colaborar con gente así y ver que también es posible ser bastante relevante sin tener una institución como que te respalde tanto sino tener un grupo bien sólido de gente que sea multidisciplinaria y que esté dispuesta como a estar trabajando constantemente para generar sus propios recursos y poder mantenerse tanto académicamente como personalmente sí exacto ese punto es bien bien interesante con lo que nos estabas comentando entonces pues bueno ya se nos se nos acabó la hora se nos acabó el 20 la hora de la diversión pero ya solo si quisieras hacer algún comentario José Juan algún comentario final para los chicos que nos están viendo este si están interesados me pueden contactar no les voy a dejar el el correo no sé si dejárselos se los pueden dejar en Facebook que es jjgonzales arroba hijofísica punto unam punto mx si alguien está interesado en estos temas me puede contactar simplemente como información general o si están interesados en trabajar en algún proyecto particular de tesis de servicio social etcétera lo pueden hacer con todos ok entonces jj arroba hijofísica punto unam punto mx jjgonzales jjgonzales arroba hijofísica punto unam punto mx muy bien entonces ahorita se los ponemos en lo posteamos en el Facebook y de todos modos también si ustedes ingresan a la página de del servicio de lance del laboratorio el laboratorio y del servicio de clima espacial ahí está todo el grupo de trabajo que también tiene otros diferentes temas y pueden pueden ver si les interesa alguno y pueden contactar ahí encuentran tu información de contacto ahí encuentran mi información ok José Juan muchas gracias fue muy estuvo muy sabrosa la charla que nos diste para cerrar este ciclo de ciencias espaciales te lo agradecemos mucho agradecemos también al staff de la facultad de ciencias de la Secretaría de Comunicación y Divulgación de la Ciencia que nos ha estado ayudando y ha estado detrás de que todos estos eventos salgan en tiempo y forma y que absolutamente todo salga como tenga que salir agradecemos de manera particular a Luis Mondragón a Jonathan Capetillo por su invaluable apoyo técnico para las emisiones nosotros nos tomamos la pausa semestral que ya viene siendo costumbre reiniciaremos el próximo semestre con nuevas aventuras nuevas charlas nuevos formatos y pues nada les agradecemos por venir a vernos cada cada tanto los días jueves a la una de la tarde y pues nos despedimos hasta luego hasta luego Carlos José Juan Luis por ahí hasta luego hasta luego